Para mí, como dices, en la unidad de investigación de Ubisoft, nuestro trabajo es colectar toda la información posible para construir los mundos de Ubisoft, para transmitir los creativos y para que ellos construyan los mundos. En este caso, la verdad, a mí me ha salido, no quiero decir fácil, pero era asunto conocido porque soy historiador y especialista en América Latina, así que ya era cosa conocida y me alegró saber que íbamos a escoger América Latina y en particular el Caribea para este Far Cry. Así que la investigación fue básicamente buscar todo lo que nos podría después permitir construir un mundo ambientado en particular en el Caribe con ese sabor latinoamericano. Pero no solamente hemos buscado en el Caribea, hemos buscado más allá toda clase de información que podría tratar de, por un lado, de cultura latinoamericana en general, es decir, en Centroamérica, Sudamérica también. Y en general, todo lo que nos podría permitir construir algo sobre los temas que habíamos escogido, que era la dictadura, régimen autoritario, guerrilla. Y eso hemos buscado en todo el mundo. ¿Tú sabes cómo surgió la idea de ambientar Far Cry 6 en esta isla ficticia, un poco inspirada en Cuba, quizás? Precisamente, empezó con la idea de buscar temas que podían corresponder a un Far Cry. Y obviamente la idea de dictadura, revolución, guerrilla, sí era muy Far Cry 6, como decimos. Y en este caso, en este contexto, buscar del lado de América Latina y del Caribea en particular tenía mucho sentido. Sabíamos que íbamos a encontrar experiencias interesantes para construir nuestro mundo. Como dices, hay una parte que se inspira en Cuba, obviamente, la más grande isla del Caribe. Y no solamente por cuestiones políticas, mucho más allá de esto, la palabra es que reconstruimos todo un mundo. Así que incluye la geografía, la economía, la cultura, era una fuente de información esencial. Pero también hemos buscado en muchos, como decía, en muchos otros ejemplos, muchos otros ambientes, de forma a construir Yara, que Yara sí tiene una parte de Cuba, pero Yara es Yara. Y queremos construir nuestro propio mundo. Sí, aparte de Cuba, ¿me puedes contar en qué otros espacios o en qué otros lugares os habéis inspirado para complementar la creación de Yara? Es una cuestión de lugares, como decía, en otras islas del Caribe, República Dominicana, etc. En Centroamérica o América del Sur, pero también es cuestión de ideas, de conceptos, de cómo funcionaba. Una de nuestras preguntas era cómo funciona una dictadura, cómo un dictador sube al poder, se mantiene al poder, cómo cae el poder, etc. Cómo se organizan guerrillas y de eso hemos encontrado ejemplos en todo el mundo, la verdad. Sí. Hablando un poco más de esta vertiente más política, quizá, del juego, ¿cómo habéis gestionado esta faceta concreta? Porque al final, si estamos hablando de dictaduras, sistemas de gobierno, al final, pero también en junio, creo que Navid Cavari reconoció, finalmente, que el juego sí que tenía connotaciones políticas y tal. ¿Esto cómo lo habéis gestionado? Porque al final es un juego que va al gran público, o sea que a veces puede ser delicado. Yo creo que en este tema particular a lo que se refiere a Fakai Siks, el Navid, Navid Cavari, nuestro director relativo, hablaría mejor de esto, de cuál era su intención exacta con esto. Pero de que sí, se trata de política, como él lo ha dicho muy bien, de que una revolución es una cosa política, una dictadura también. Y la cuestión no es dar lecciones, pero explorar cómo funciona y en nuestra parte, mucha parte de nuestro trabajo fue explorar todo esto, entender las dinámicas que hacen que se establecen dictaduras, que hay gente que agarra un rifle y va a empezar a luchar contra esos regímenes. Y eso queríamos mostrar. Y eso sí, es político. He visto una entrevista que te hicieron hace un tiempo en Ubisoft Latinoamérica, si no me equivoco, donde hablabais de Assassin's Creed Valhalla. Y tú comentabas que te gustaría ver un Assassin's Creed con Simón Bolívar. Es un poco, has podido, al trabajar en Far Cry 6 y ambientación latinoamericana y tal, traer un poco esto que comentabas quizá en esa entrevista. Sí, 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 sí. Sigo esperando, sigo esperando un Assassin's Creed que pasara con la gesta revolucionaria y de independencia de personajes como Bolívar. Pero sí, obviamente en Far Cry 6 era también, como decía, hemos reconstruido realmente todo un país en todos sus aspectos. Y parte muy importante de esto fue reconstruir también su historia, porque Yarra tiene su propia historia. Obviamente con influencia de la historia común de los países del Caribe o de América Latina en general, incluyendo civilizaciones nativas, la conquista española, la independencia. Así que fue también una forma de reconstruir esa historia que se puede sentir cuando los jugadores, jugadoras van a jugar, van a sentir, van a ver que es un país que ha tenido una historia, una historia muy antigua como la historia mucho más recién y que se percibe a través de todo esto. Y para mí fue también una de las partes interesantes que reconstruir esa historia. He visto también que a veces para crear las ambientaciones de los juegos viajáis a lugares. ¿Ha sido el caso también? ¿Habéis podido viajar a Cuba o donde sea para poder trabajar sobre el terreno? Sí, siempre se organizan viajes de terreno para hacer parte de nuestro trabajo, para la gran parte de nuestros juegos, de reexplorar, de ambientarse, sentir cómo son las cosas. Y lo hemos realizado varios en el caso de Far Cry 6 y de todo tipo. Y también hay viajes técnicos donde se conectan imágenes, fotograméticas, para que se vea bien la flora y la fauna. Bueno, es todo tipo de los sonidos también. Y bueno, para ir cerrando un poco ya la entrevista, que creo que nos queda poco tiempo, sobre estos viajes o sobre todo el trabajo que habéis hecho haciendo Far Cry 6, que al final supongo que ha sido bastante tiempo. ¿Tienes alguna anécdota divertida, alguna anécdota interesante que puedas contar sobre la creación de la ambientación para Far Cry 6? Yo creo que, más que una anécdota, esa sensación realmente que había, esa voluntad que ha nacido muy rápidamente, esa voluntad de todo el equipo de reproducir, de construir algo que sea muy latinoamericano por un lado, pero todo eso despojado de los clichés, de estereotipos, y me ha alegrado yo ver como la gente se metió al asunto. Tenemos colegas que viajaban a Latinoamérica, que iban a descubrir, que se interesaban en todo, que han empezado a leer mucho más allá de lo que era necesario para el juego, y realmente hubo esa voluntad de captar lo que es el espíritu latinoamericano, de lo que es el Caribe, y como decía, no solamente por cuestiones políticas, sino también de la cultura. Yo creo que es algo que va a aparecer netamente en el juego. ¿El juego está doblado al español latinoamericano? Sí, está. ¿Y recomiendas jugarlo en español latinoamericano o en inglés? Bueno, eso depende de cada uno, pero si se puede entender, obviamente siempre es interesante jugarlo en el idioma que se supone que es el de las personas que se encuentran en el medio del juego.